La Universidad de Leeds ¿Entonces qué es Artemis? Artemis 2016 y Artemis 2017 son festivales de poesía internacionales que se celebran en España El primero de mayo de 2016 nos permitió grabar una serie de vídeos que tenéis en pantalla con poemas y con mini entrevistas y entonces esos vídeos que ahora están en YouTube, en el YouTube de la Universidad de Leeds han sido publicados con licencias de Creative Commons Esas licencias permiten que los usuarios puedan republicar esos vídeos con fines no comerciales y los concebimos como recursos educativos a disposición de la comunidad global En Artemis 2017 también grabaremos más vídeos para ponerlos a disposición de todos en Internet a través de YouTube y de otros canales y bueno, es sobre esos vídeos sobre los que hemos creado una aplicación o unos recursos educativos para su explotación pedagógica Bueno, entonces ¿para quién son estos recursos educativos? ¿Para qué nivel de lengua? Pues estos recursos se han pensado para alumnos que se están preparando el nivel B2 del marco común europeo Entonces se incluye en una de las asignaturas del primer año del grado de español que se hace aquí en la Universidad de Leeds Pero bueno, es aplicable a todo el mundo en realidad Y bueno, nosotros damos por hecho que los estudiantes a los que esto va dirigido pues están familiarizados con los recursos comunicativos que les permiten expresar opiniones, sentimientos sobre obras de arte, hacer valoraciones, etc. Sí Entonces los recursos que hemos creado son dos En primer lugar, una presentación con el software Articulate Aquí la tenéis en pantalla Sí, Articulate, si quieres lo explico Articulate es un programa que de interfaz se parece a Microsoft PowerPoint pero te da la opción de introducir más opciones por ejemplo, responder a preguntas desde la misma presentación y lo que nosotros hemos querido hacer con este Articulate, con este ejercicio es que los alumnos trabajen dos tipos de destrezas destrezas humanísticas y destrezas lingüísticas Muy bien, y entonces aquí veis que este ejercicio en realidad es una colección de ejercicios y ahora iremos repasando algunos de ellos y el otro recurso que hemos creado es un blog Este blog, que se llama también Las Flechas de Artemis es por una parte un espacio abierto donde el público en general puede acceder a vídeos con entrevistas y poemas y además el público en general, incluyendo los poetas, lectores, estudiantes de otras universidades pueden expresar sus emociones, opiniones, pueden producir su propio arte y publicarlo pero a la misma vez ese blog tiene otra función y es que ese blog nos sirve para las respuestas, para publicar las respuestas que los estudiantes den algunos de los ejercicios de Articulate porque Articulate no permite el presentar tareas que sean de creatividad, de escritura creativa, de valoración de obras entonces digamos que el blog es como la puerta de salida pública hacia un espacio compartido que tienen los estudiantes que están haciendo esos trabajos en el Articulate pero en realidad no es imprescindible tener Articulate para poder hacer estos ejercicios en el blog entonces digamos que hay dos espacios, un espacio cerrado con Articulate y un espacio público abierto que sirve de puerta de salida desde Articulate y también sirve para que cualquier otra persona dentro de la comunidad global en línea pueda participar Bueno, entonces vamos a pasar a hablar de los ejercicios de Articulate En Articulate tenemos diferentes tipos de ejercicios Uno de ellos es el ejercicio 2.2 en el que los alumnos tienen que escuchar un poema aquí tienen el link de Youtube insertado en la presentación así no tienen que ir a otra pantalla y lo que se trata es de ordenar el poema mientras lo escuchan Esto lo que les permite es trabajar su destreza auditiva y entrenar en audición del español a acostumbrarse a algo que quizás no están acostumbrados que es un poema, estarán acostumbrados más a escuchar conversaciones Muy bien, no, 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 iba a decir que este es uno de los ejercicios que tenemos en Articulate que son nativos propios de Articulate porque ahora veréis que también hay otros que tienen enlaces dentro de Articulate que tienen enlaces a software, a plataformas externas Bueno, entonces... Continuando, sí Luego también tenemos otro tipo de ejercicios en Articulate que sería escoger la definición para cada una de estas palabras que aparecen en el poema Son palabras quizás que no están acostumbrados a encontrarse Entonces está bien hacer el ejercicio de buscar las palabras acostumbrarse a lo que no entienden, buscarlo en el diccionario Sí, muy bien Y entonces hay otros ejercicios que nos refieren a software externo, plataformas externas Uno de ellos sería... Por ejemplo, el 1.3 El 1.3, vamos a ver a qué nos lleva el 1.3 Aquí tenéis un ejercicio, si le dais aquí en el que los estudiantes tienen que escuchar Fue la primera vez que lloré por amor Y entonces... A ver, ¿puedes poner un ejemplo y darle un poco? Fue la primera vez... Fue... La... La primera vez... Bien Que lloré... Si pone el acento... Lloré... Uno, seis, dos, si me equivoco O si no... Aquí puedes darle ahí, sí, muy bien Por... Por un error, perdona Por un error, por amor A ver lo que sale Entonces... Ah, sí Fue la primera vez que lloré por amor A, M, O, R Fue la primera vez que lloré por amor Exacto Lo que nos permite esta aplicación o esta función de Quizlet es que le da varios versos y le hace escribir Si cometen un error les hace volver a escribírselo y les dice cuál es el error que han tenido Por tanto, se asegura de que el alumno lo vuelva a escribir lo vuelva a hacer bien Si lo vuelve a hacer mal vuelve al principio Efectivamente Bueno ¿Hacemos otra demostración? ¿O ya seguimos otra cosa? Seguimos otra cosa Sí, sí, sí Muy bien Entonces, vamos a ver qué otro ejercicio podemos poner que tenga una aplicación externa Pues al final del ejercicio tenemos el final ejercicio 1 Final ejercicio 1 Tenemos Aquí Exacto, aquí, al primero Nos lleva a la aplicación ClearStore que trata de simplemente tienes el vídeo tienes el poema escrito y si clicas a alguna palabra Antonio, la que tú prefieras A ver, vamos a poner por ejemplo Fuerza Le doy a fuerza Y veis que aparece en la derecha una definición y luego referencia a diccionarios Puedes cambiar los diccionarios ¿No? Aquí tenemos puesto Word Reference pero puedes elegir cualquier otro Y entonces los estudiantes pueden estar escuchando el vídeo y a la misma vez que escuchan el vídeo ven los versos ven los poemas escritos y consultan Vamos a ver, por ejemplo Aspirina ¿Vale? Aspirin Abrazos Entonces esto es un recurso bastante útil ¿No? Que permite combinar la lectura la consulta y la audición Exacto Así te aseguras que los alumnos han entendido completamente el poema Al menos literalmente Exacto, literalmente Sí, al menos literalmente Claro, claro Bueno, entonces ahora vamos a mostraros la otra parte del el otro tipo de ejercicio que sería un ejercicio externo ¿Cuál podemos hacer? Por ejemplo el cualquiera de Sí, exacto este Sí, este por ejemplo Sí si tuvieras que elegir uno de los versos del poema para titularlo ¿Cuál sería? Entonces esto este ejercicio los estudiantes han llegado a este ejercicio después de haber trabajado este poema ¿No? El poema de Isabel Romera de Asesinos de la Vega Entonces después de haber ordenado el poema pues se les propone a mirar este otro diferente ¿No? Este también está muy bien podemos enseñar este ¿Qué sensaciones te transmite el poema? ¿Qué crees que pretende conseguir? La poeta repitiendo el mismo verso en varias ocasiones y entonces aquí es donde los estudiantes pueden trasladarse a el blog y entonces aquí el blog tiene el título que lo veis ahí que coincide con el título del ejercicio pero si leéis el texto daréis cuenta de que en realidad esto es un 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 texto que que tiene valor por sí solo sin necesidad de haber pasado por Articulate es decir que un estudiante que no tenga Articulate que no haya visto el trabajo en Articulate puede perfectamente entrar al blog y leer lo que le proponemos y contestar ¿vale? y entonces en el ejercicio pues se puede publicar aquí exacto y entonces ahí es donde se pone la respuesta del alumno si para mantener la privacidad de los alumnos y que no haya algún problema con que su nombre aparezca por internet habíamos pensado que sería buena idea utilizar un pseudónimo y que estos pseudónimos podían ser ya que estamos trabajando en literatura nombres de autores conocidos del mundo hispanoamericano y español claro y entonces pues los estudiantes se supone que antes de entrar al blog pues tienen que haber decidido cuál es su nombre de usuario en WordPress y elegir el nombre de un poeta y bueno de esta forma preservamos su intimidad también ¿no? y les permitimos también tiene un aspecto lúdico esto de hacerte pasar por una escritora a un escritor ¿no? entonces aquí una de las peculiaridades de este ejercicio del blog es que nosotros tenemos poderes de administración y bueno podemos leer lo que los estudiantes han publicado también podemos leer lo que cualquier otra persona del mundo puede haber publicado a modo de respuesta a este ejercicio y autorizarlo y bueno así nos aseguramos de que si hay estudiantes que han escrito algo que de lo que quizá a lo mejor si se dieran cuenta de la cantidad de errores pues no digamos que se arrepentirían de haberlo publicado pues nos permite comunicarnos con los estudiantes ofrecer feedback y solamente aprobar aquellos comentarios de nuestros estudiantes que nos parezcan de la calidad suficiente como para que el estudiante se pueda sentir orgulloso cómodo no tienen por qué estar perfectos pero bueno hay una función educativa ahí en este es una especie de feedback editorial ¿no? de feedback pre-publicación y además también otra cosa buena de no dar tu propio nombre es que puedes romper esa barrera de que relacionen lo que escribas contigo entonces es una manera de liberarte de el que dirán quizás tus compañeros que en estas edades es un poco importante para la gente joven exacto y como eres un pseudónimo y no estás dando tu propio nombre te puedes liberar más y en algunos ejercicios eso yo lo veo como algo bueno claro y luego si por ejemplo los poetas sobre los cuales estamos haciendo ejercicios quieren entrar en el blog y dar su opinión dar sus respuestas valorar lo que los estudiantes o el público haya dicho pues perfecto yo creo que esto es una oportunidad también para que los propios artistas puedan descubrir una dimensión más educativa más pedagógica ¿no? de su identidad ¿no? de su identidad literaria entonces obviamente pues nosotros tenemos control de lo que de lo que se publica en el blog a modo de respuesta pero nuestra intención no es censurar realmente sino facilitar ese tránsito hacia la esfera pública de nuestros estudiantes y bueno también se puede evitar comentarios estúpidos que alguien pueda mandar o un virus o alguna cosa así ¿por qué no? ¿por qué no? pero obviamente estamos en contacto con los poetas y ellos saben que estos ejercicios existen y bueno se supone que que ellos también irán al blog y se supone que ellos también participarán ¿por qué no? sí, serán parte activa de todo esto claro bueno entonces ¿qué ejercicios qué tipo de ejercicios tiene el blog? que son ya digo una réplica de algunos de los ejercicios de Articulate ¿qué tipo de ejercicios públicos externos tiene el blog? bueno pues tenemos ejercicios para hablar sobre primeras impresiones de un poema por ejemplo primeras impresiones sobre las conclusiones dramáticas sobre la eternidad de un poema de Katy Parra muy interesante muy bonito exacto en el que a los alumnos simplemente se les ha dado el título del poema y uno de los versos que consideramos más importantes o relevantes entonces el alumno tiene que reflexionar sobre lo que ha leído lo poco que ha leído y explicar de qué cree que él va a tratar este poema muy bien y luego después una vez que que han hecho eso a los estudiantes se les invita a hablar sobre las frustraciones y desilusiones de la infancia y para ello pues se sugiere que expliquen un sueño que tenían cuando eran pequeños que no habían cumplido porque esto es una de las cosas este es uno de los temas que aparece en el poema de Katy Parra y otro de los ejercicios es escribir un poema inspirándote en ese poema de Katy Parra que pueden verlo aquí vamos a hacer aquí esto lleva a la página de ClearStore para que puedan verlo y esto está incorporado de YouTube del sitio de YouTube de la Universidad de Leeds y bueno pues hemos hemos intentado buscar para este piloto porque este es el primero de los ejercicios que hemos planteado hemos buscado tres poemas que tuvieran cierta conexión y entonces aquí este poema de Katy Parra que trata el tema de los derechos de los animales y del sufrimiento innecesario cruel que se le causa a los animales pues tiene como continuación este otro poema de Isabel Romera y que bueno simplemente por el título sabréis de lo que trata y las sensaciones del poema también sobre todo viendo un poco el tema de la forma de la repetición aquí se introduce un poquito más ámbitos humanísticos y que ellos reflexionen y piensen por qué en la poeta ha repetido el mismo verso en distintas ocasiones que es lo que ella buscaba conseguir con esto en el lector claro es una forma un poco de introducirlo a cuestiones estilísticas y de forma dentro del poema y aquí tenemos un magnífico poema de Joaquín Piquera que el el enfoque más bien en el ser humano pero también es un poema que está muy bien relacionado está en esta línea y entonces los alumnos tienen los estudiantes y el público también tienen que hablar sobre la imagen que el autor da sobre la posición del hombre con respecto a los animales y bueno este ejercicio es muy interesante si en este ejercicio los alumnos se tienen que grabar a ellos mismos recitando el poema y hemos dado dos opciones si no les importa grabarse ellos mismos y aparecer en imagen lo pueden subir a Youtube pero si les da un poco de vergüenza aparecer en en las imágenes que siempre puede pasar existe la página web Bucarú en el que te puedes grabar tu audio es bastante sencilla intuitiva de utilizar y simplemente trata de grabar el audio te da un link y lo puedes colgar en el blog y con eso pues podemos practicar que el ritmo la entonación como que no es lo mismo leer un poema que leer cualquier otra cosa cualquier otra cosa y además bueno esta es una variante digamos a este tipo de ejercicio porque aquí en vez de escribir una respuesta lo que tienen que hacer los estudiantes es copiar un enlace y pegarlo aquí en la respuesta entonces si alguien pone un vídeo de youtube o pone en fin un enlace a Bucarú que lo que hace es que genera una grabación asociada a ese enlace pues lo hace fácilmente ahí y muy bien el ejercicio final si vamos a poner a ver en el reflexional si reflexión sobre tres poemas esto es una especie de ejercicio final y hay varias opciones la primera la primera es que compongan una especie de reflexión personal sobre los temas abordados por esos poemas y luego la segunda opción es la creación de un collage poético bien solo con audio o bien también con vídeo utilizando extractos de poemas utilizando incluso por qué no extractos de entrevistas porque estos materiales que hemos publicado tienen una licencia de creative commons y eso permite que otro usuario estudiantes profesores puedan extraer fragmentos y reutilizarlo admite derivativo y entonces siempre que se haga respetando los términos de la licencia que es que se le dé atribución a las personas que han producido eso y no se haga con fines comerciales y se comparta de la misma forma pues es algo perfectamente plausible para eso hemos conseguido que para eso hemos intentado y conseguido que esa licencia tenga esas características entonces de esa forma también le permitimos a los estudiantes que puedan convertirse en artistas que puedan conectar sus reflexiones humanísticas y su experiencia de aprendizaje de la lengua con una dimensión así más pública y más creativa exacto bueno y ya hemos terminado aquí tenéis en la pantalla el sitio web del blog leedspoesia.wordpress.com también intentaremos publicar los archivos de Articulate en un sitio que es el store de JISC JISC store ya lo pondremos lo anunciaremos en el blog que a partir de septiembre del 2017 creemos que va a tener una funcionalidad que permita a usuarios externos de todo el mundo utilizar esos archivos de Articulate y bueno el festival Artemis 2017 empezará dentro de unos días también grabaremos más vídeos más entrevistas y se irán produciendo más recursos como este podéis contactar con nosotros a través del blog o a través de nuestras direcciones de correos personales que las podéis encontrar muy fácilmente las pondremos en el blog y esperamos también vuestro feedback y bueno se van a producir ya digo también una publicación un libro una antología con los poemas de este festival y bueno esperamos también la contribución de todos vosotros y bueno muchísimas gracias Cristina por este fantástico trabajo y gracias a todos los poetas que nos han ayudado prestándonos suerte para estos fines educativos bueno pues muchas gracias gracias igualmente adiós 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 Gracias.